El Barrio de las Vacas vibró este fin de semana gracias a su fiesta grande, un acontecimiento que involucra a toda Ávila y que los vaqueros vienen preparando durante todo el año. Desde el viernes y hasta el domingo, el día grande, no hay descanso para quienes participan en una de las fiestas más tradicionales y populares de la ciudad, que se alimenta de sus barrios. La Virgen de las Vacas tomó las riendas del ritmo avulense. La ofrenda floral a la venerada imagen vaquera fue el comienzo de un sinfín de actos festivos organizados por el patronato y por los mozos de las vacas, con la colaboración de toda la barriada. La Virgen de las Vacas tomó las riendas del ritmo. La Virgen de las Vacas tomó las riendas del ritmo. La ofrenda floral comienza primero para los más pequeños. Haciendo la mariposa de la Virgen, que se hace con claveles. Y bueno, ya ha comenzado a las ocho, cuando van a empezar los cultos, pues hoy se suspende el rosario y se hace ofrenda a la Virgen. Los niños y después ya las personas a título personal y sobre todo las cofradías de Ávila, instituciones, pues nos acompañan hoy y hacen una ofrenda a la Virgen con sus ramos. Tras la ofrenda floral le sigue el pregón, que este año ha corrido por cuenta del delegado territorial de la Junta, vaquero de larga estirpe y sobre todo de corazón. Supone una profunda emoción por varios motivos. En primer lugar porque mis raíces están aquí en el barrio de las vacas, sobre todo mi abuelo, Paco Herrero, aquí le conocían como Paco Vallejo, vivía muy intensamente la fiesta. Eso me lo ha transmitido tanto a mí como al resto de familiares. Y el que se hayan acordado de mí, del delegado territorial, pero sobre todo de José Francisco Hernández para ser pregonero este año, pues supone de verdad todo un reto y supone una alegría. Yo le pido a la Virgen su ayuda para estar a la altura de las circunstancias y es un momento que no olvidaré por muchas razones personales. Es un momento muy especial en mi vida y estoy tremendamente contento y además emocionado. Precisamente yo creo que la Virgen de las Vacas habla por sí sola. Es muy difícil y muy fácil a la vez hablar de la devoción que existe en Ávila y fuera de Ávila, porque hay muchos vaqueros también fuera de Ávila. Hay momentos mágicos como la visita de la Virgen al Hospital Provincial o el Paso Doble del Gato Montés y este año es especialmente importante porque es la conmemoración de la coronación canónica de la Virgen de las Vacas que supone un reconocimiento también por parte de la Iglesia Católica. Tradición, costumbrismo, profunda devoción hacia la Virgen de las Vacas, esas son las líneas de mi pregón, pero sobre todo una experiencia personal muy intensa. Y que me acompañará para siempre bajo la vocación de la Virgen de las Vacas. Una tarde la del viernes en la que los mozos de las Vacas irrumpieron en la plaza aportando a hombros el enorme arco que se dispondrían a colocar frente a la ermita. Es la especial puerta que la imagen de su Virgen atraviesa una vez que deja el templo en la jornada del domingo para pasearse por lugares emblemáticos abulenses y bailar como tiene acostumbrado cada año por estas fechas. Un, dos, tres. ¡Vamos, chicos! Llevamos preparando esto durante meses, prácticamente en enero empezamos con los preparativos, a cerrar las verbenas, a empezar a hacer cadenetas, a organizar los partidos, los actos diversos que hacemos como torneo de dardos, el partido de solteros contra casados, también hacemos el de mozos contra casadas, la recogida de piorno para hacer el engalonamiento del arco, que levantaremos ahora sobre la riez y pues muy intensamente. Los mozos de las Vacas trabajan duro para conseguir que todo esté a punto para celebrar los días más importantes de un barrio que llevan en el corazón. No es para menos, porque su virgen lo merece todo, una imagen cubierta de flores con sus mejores galas y un nuevo estandarte, el regalo de los mozos de este año. Sí, mira, vivo ahí arriba y la verdad que desde pequeño mis padres me dejaron disfrutar de las fiestas y este año por suerte voy a bailar el Paso Doble, así que es una experiencia única y yo creo que irrepetible. Yo como siempre me he criado en este barrio, pues la verdad es que siempre lo he vivido, a mí sí que me gusta, la verdad es que está bien, a mí sí que me gusta, porque vine con 13 años y he vivido toda la vida en este barrio. Una experiencia única, que estás esperando todo el año para que pase y así, en cuenta atrás todo el día, ya solo quedan dos días y estamos emocionados. O sea, que estáis contando los días que quedan. Sí, llevamos muchísimo tiempo ya esperando este fin de semana, que es una devoción tremenda que tenemos a nuestra Virgen, desde pequeñas. ¿Todo el día lo pasas en las casas? Sí, casi siempre aquí. Se vive con mucha emoción y bueno. Gracias. 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 Las jornadas avanzan. Las jornadas avanzan, se viven con emoción los días de fiesta y llega el esperado domingo. Los vecinos se preparan para el momento culminante, el baile del pasodoble El Gato Montés, después de que la Virgen haya realizado algunas de las visitas previstas durante su procesión comparada en el convento de la Encarnación, donde todos los vaqueros hacen el almuerzo reponedor. ¡Gracias! 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 El trabajo de todo un año da sus frutos. Porque nos tiramos todo el año para hacer esto, volvemos los resultados y gracias a Dios siempre quedamos satisfactorios de los resultados. Con muchos nervios, mucho miedo, pero que poco a poco lo vamos superando. Cuatro son los mozos que tienen el privilegio de bailar a la Virgen el Domingo Grande. Según los estatutos, los que se casan ese año son los elegidos y después los más antiguos en la peña. David se casa en Julio y llevará a Nuestra Señora de las Vacas y acompañan en este momento sin igual tres compañeros de experiencia. Se te cierra como la tripa y ya los nervios aflorando. Un privilegio esperado durante muchos años. Bueno, yo siempre a mi familia, yo siempre a mi madre, a mi padre, a mi hermana, mi familia son los que al final siempre tienes en la cabeza. Me caso. ¿Y por eso bailas a la Virgen? Por eso tengo el privilegio de bailar a la Virgen este año. Bueno, sí, me comentaban que el que se casa es el que tiene... Sí, hay unos estatutos y el que se casa va por delante de todos los demás. Y además tengo la suerte de bailarla con mi primo, con mi hermano y con un gran amigo. ¿Te acuerdas un poco qué estás sintiendo de la Virgen? Por nervios, muchos nervios. Ya lo hice el año pasado, bailé también la Virgen el año pasado, que no me casaba, pero me tocaba igualmente por estatutos, lo solicité, pude bailarla. Y este año, pues muchos nervios, alegría porque me caso y alegría, pero de distinta manera, porque este año va a ser la última vez que pueda acoger a la Virgen. Porque en el momento que te casas, tienes que salirte de la peña. Nervios, espera deseada, la familia en el pensamiento y una boda que llegará en verano y obliga al mozo a dejar de serlo. Los cuatro emprendieron el baile en torno al mediodía del domingo, siguiendo las directrices del presidente de la peña. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Sólo ganando ahí! ¡Agua, que tienen quieras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agua, agua! incontenible, las lágrimas afloran y los abrazos se reproducen entre el millar de personas que arropan el momento. La imagen se repone y continúa su camino ascendente con diferentes paradas. El barrio de las Vacas se extiende por toda la ciudad. El barrio de las Vacas se extiende por toda la ciudad.